Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, que pongo noticias de lo que pasa en la isla durante el día. Como siempre te digo, si te gusta este video, suscríbete si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de entretenimiento. Ok, esto es para darle continuación a la novela, a la mejor novela que está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Esto le quitó brillo a la novela de Juanma y Pequi, porque ahora está Rubén Sánchez, Verónica Abreu y la ex esposa de Rubén. Rubén, el hombre de las 50 sombras de periodista, de las 50 sombras de Machito, de las 50 sombras de la Pepa Negra, de las 50 sombras de Coulson. Porque mira qué cobre cuando ve a la prensa bochinchera de Puerto Rico. Pero de eso se trata este video. Rubén Sánchez le dijo a la prensa bochinchera que venga. Que venga, le dijo a la Comay. Le dijo al programa también de Lo Sé Todo que vengan, que estoy aquí. Y vamos a escuchar el audio de lo que dice Rubén Sánchez. Vamos a escucharlo. Voy a repetir dónde estoy para que lleguen los que suelen buscarme, porque ya hasta me agrada esto de aparecer. Me siento hasta como una celebridad. Así que por favor lleguen porque ya los extraño. Es tanto el miedo que les tengo que ya los extraño. Claro, yo no contesto a bobería ni a estupideces, pero bueno, cada cual a lo suyo y en lo suyo. Yo en lo mío. Pero por favor, estoy en Volvo de la Kennedy. No me decepcionen. Lleguen. ¡Ay, señor! Rubén Sánchez está guapo diciendo que le lleguen, que los extraña. Se trae ya un Brad Pitt. Se trae galán. Bueno, ¿verdad? Pues sí, es el galán de las 50 sombras de Rubén, de presentador Rubén Sánchez. Y dijo que, ¿verdad? Que no les tiene miedo. No les tiene miedo. Y cada vez que ve a Juliana o a Ricardo Eladio, sale pitado como Coulson. Es más, tiene que buscar guardia de seguridad para que, ¿verdad? Lo defienda porque él solo no puede. Entonces estaba guapito, que está allí. Le dijo que no. Contesta a bobería. ¿Verdad? Boberías y cosas estúpidas. Así que Rubén, es verdad que te gusta pegar cuernos. Rubén, eso de que no tienes miedo. ¿Tú traes que yo te traigo? ¿Por qué codres? Aquí no hay miedo, lo guardamos en la gaveta. Así que, ¿qué opina sobre esto que dijo Rubén Sánchez ayer? Que estaba guapito él, ¿verdad? Déjenme en los comentarios porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. ¡Suscríbete al canal!